VAYANSE Ya lo reviví, váyanse ¡Hijos de la chingada! Yo ni ya se murió Vete, vete, vete No seas mamón, esta bien pesada esta mierda Oh, querían entrar a ranke, ¿no? Ya, descubrí No sé ni como ranke ayer No sé ni como ranke ayer Pero subí Super divertido Jugar arbustitos toda la partida Puta hay gente arriba Ya sé, ya sé Güey, ¿por qué me invatoria aquí? ¡Qué pedo con ese pinche mapa de mierda! No voy a esconder aquí ¡Hasta! ¡Qué puta madre! Es que estaba construyendo y no me... Bueno, iba corriendo Ahorita vas a ver, lo voy a subir Ok Sí Pero ya valió pelín, entonces me voy a quedar aquí para que me sigan... Me sigamos viendo Sí Sí Sí, sí Sí, aquí me voy a quedar No, queda... A ver... No, queda Crazy Sí No, queda... era prudente bueno y nada más que falten 20 es algo nada más que falten 20 difícilmente van a faltar 20 en el último círculo estamos en oro qué qué bonitos ojos tienes quiero chuparte el pene o el dueño de la verdulería qué onda qué onda mi compa el verdulero qué gusto me gusta sí, bien introvertidos ¿dí a mí qué? introvertidos introvertidos esto me gusta no salió no salió no salió no salió no salió ya está aquí tu resumen del 2023